Yo creo, o no, tal vez, tal vez no me hagan eso Bueno, depende del que escribe el guion, ¿no? Y dice, pa, y Rock Lee se cayó y le tocó una estrella Y un rayo de partidos O justo se recordó de su papá Y dijo, ay, no, no puedo hacer eso Y se dejó golpear por el gordito O por, por el que tiene su unido poder Así que Rock Lee debería haber hecho papas fritas Yo creo, según mi opinión No papas fritas, pero por que el gordito quieras o no Tiene también sus poderes, pero Hubiera ganado porque el gordito todavía no está entrenado totalmente En el segundo, más después, el gordito sí tiene su poder Oh, expansión Y su, cuando sí tiene su, su, no, de mariposa Y tiene un gran poder también Pero no creo que, no, no creo que tenga ese poder ahorita en los exámenes Totalmente, ni tampoco el del sonido Que, que, que tiene un gran poder, pero Así que, pues eso El sonido, ¿no? El sonido Nada, chicos Sabía que tarde o temprano nos enfrentaríamos Malera que fuera temprano Como les dije, chicos Yo me grababa cada escena que veía Es que es un poco, pues Eso Si te quedas así, chicos Aquí, Rock Lee Su primer ataque Me emocionaba La primera vez que lo vi, lo vi Esto Lo máximo Pero la segunda vez, también La tercera, también La cuarta, la quinta, también A cien veces, también Aquí, Rock Lee muestra su poder Como creído Como el que El soy el líder Soy el mejor El de todo Más capísimo, capísimo, capísimo No será fácil Y yo decía Rock Lee Dale, Rock Lee Porque Había una pelea previa Con el Sasuke, ¿no? Sasuke Uchiha Y Rock Lee le hace papillas Ahí me enamoré de Rock Lee También Cuando Rock Lee Le hace Bolsa Al Sasuke Dije Uy, tiene un estilo muy Muy peculiar De hablar Eso también me llamó Mucho la atención Por eso es que Lo amo a Rock Lee No, tampoco No sé Pero sí No vean mucho esto, chicos Sobre todo los niños Que están viendo esas series Vayan a la cancha Vean el sol O no sé Hagan cosas más importantes Hagan su tarita Duerman hartos O sea, no sé Comiendo a los niños Dormir como Como un oso Un guernadero Aquí dice ¿Cómo es que hace eso? No estamos viendo nunca Ay, pero chicos Chicos Acabo de escuchar Y estaba con sonido De mi De mi El que estoy grabando De mi celular Así que Ustedes necesitan Sonido de alta calidad Ultra HD, chicos Mil disculpas Si lo escucharon Pero estoy iniciando Esto de YouTube Ahora sí, chicos ¿Qué es eso? No está moviendo Ni un dedo ¡Sangre! O sea, es un maleante Este del Delgara Aquí un poco me lastima Cuando Hasta ahora un poco Me lastima Cuando Rock Lee Pues no puede Taijus La Shizuka La Rosadita Me olvidé su nombre El Kaisensei Solo está usando Taijutsu Ningún son Ni un genjutsu No tiene habilidad Alguna Ni un genjutsu O genjutsu No lo conocí No tenía ningún talento De verdad No puedo creerlo No puedo creerlo Aquí es la escena En que van En propaganda Porque Rock Lee Se cae Y Siempre Esa escena La aprovechan Para ir a Propo Y al regreso Aquí vuelven El suspenso O si no Creo que era Para el siguiente capítulo ¿Qué pasará? Así decían ¿No? Rock Lee muerto Pero en los capítulos Que posteriores Veíamos que Rock Lee No estaba muerto Así que está bien Para los fans Aquí Gara dice Es un Como Estoy jugando con él No sé ni si es por él ¿Quita de edad? Esa escena Pero Gai Sí Curso Esa es la escena Cuando Rock Lee Es vencido Por ese desoneído Pero eran dos Obviamente ¿No? Yo creo que Le había vencido Como les dije ¿No? Pesas Equipo Para el ciclo De entrenamiento Somos Debes Naruto Susumaki Y lo chave Y lo cheche Yo